A ver, Jacqueline, ¿qué haces? Vas a ser un muñeco de nieve mientras... ¡Mientras está muriendo el Felipe! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡No, Felipe! Ese soy yo, ¿eh? Jacqueline, piensa de forma diferente. Yo digo, ¡no, Felipe! Hola, babies, ¿cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a La Viuda Negra. Y aquí estamos por fin, corazones de pollo, con un nuevo episodio en la vida de nuestra querida Jackie, que, como recuerdan, es esta señorita que tiene que desvivir a 10 sims, a 10 parejas, como una viuda negra. Y como se pueden dar cuenta, está demasiado triste por la muerte de su más reciente marido. Estoy haciendo limpieza con mis lágrimas, o sea, todo esto. O sea, ¿cuánta agua gastas, mujer? ¡Ciérrala la llave! Mientras le tallas, por favor, más consideración. Nuevo rasgo de personalidad, limpia, para limpiar la escena del crimen. Como les dije, tuvimos una más reciente víctima en el episodio pasado y Jackie está súper triste. Solamente que aquí hay un pequeño detalle. Y es que Jackie se despertó esta mañana con mucho dinero en su cuenta. Y Jackie dirá como que, ¡ay no! ¡Qué pena que mi marido se haya muerto! Pero ¡guau! ¡Me dejó toda esta herencia! Entonces, acuérdense que Jackie tiene como que su personalidad buena, normal, pero también tiene una forma oscura como los vampiros. Así que esa forma oscura cada vez se irá apoderando más de ella. Porque a pesar de que se sienta súper triste por la muerte de su marido, al ver tanto dinero en la cuenta dirá, ¡oh, bueno! Tal vez no estuvo tan mal. ¡Me he enterado de que se te ha muerto un ser querido! ¡Quería ofrecerte mis condolencias! ¡Gracias, Felipe! Que por cierto, Felipe, es nuestra siguiente víctima, chicos. ¡Levántalo! ¿Por qué te quejas? ¡Levántalo, vamos! Así que... ¡Jax, ¿por qué me hablas? Siento mucho tu pérdida. ¡Ya estás muerto! No, acuérdense que también la policía ya como que estaba sospechando de la vida de Jackie debido al marido fallecido en esa escena tan extraña. ¿No es normal que en una boda le caiga un helicóptero encima a alguien entonces? En fin, pues la Jackie con todo ese dinero en su cuenta se va a querer mudar a una casa mejor porque siente que esto ya... Y siente que con eso puede aplacar su tristeza gastando dinero. Vámonos entonces trasladar unidad doméstica. Además de que la policía yo creo anda por aquí, saben dónde vive y así ya no van a saber. Vámonos a la casa cara. Voy a desahuciar al otro porque, o sea, no sé ni quién es. A ver, ¿desahuciar? ¡Claro que sí! Yo creo que aquí ya me voy a quedar para siempre porque siempre quise una mansión. Jessy me alcanza en un futuro para una más cara. Nos vamos a una más cara, pero yo creo que aquí me voy a quedar para siempre. A ver, con mobiliario me alcanza y hasta me sobra comprar casa. Muy bien, chicos. Oficialmente nos hemos mudado a la mansión más cara de todo este Sol Valley. Sí, de todo Sol Valley. ¡Uy! Vean esto nada más. Vivimos en la mera, mera punta de la montaña. Claro que sí, con los vecinos más prestigiosos. Vamos a echarle un vistazo a la mansión que creo que ya la había visto antes, pero vean no más. Esta cocina de ensueño. Tenemos aquí el comedor. ¡Ay no, Jackie! Estás muy triste desahogarse llorando. ¡En mi cama de oro! Estoy tan triste en mi cama de oro. No me lo puedo creer, pero bueno, chicos. Ok, seguimos con el tour. De este lado tenemos como un área de trabajo, una oficina. Por acá un piano, obviamente. Aquí los baños todo de oro, claro que sí. Y les digo que a Jackie le va a empezar a gustar esta vida. Tenemos otra oficina de este lado. La salita por aquí. Después yo creo que voy a comprar un televisor o algo por el estilo. Y vamos a ver ahora la parte de arriba, que tenemos aquí el cuarto, que yo creo que este va a ser el cuarto principal de Jackie, con su baño, con tina y todo, vean no más. Por acá tenemos un closet, a ver qué tal. Y de este lado un pasillo gigante, por aquí un área para pintar y todo eso. Y otra habitación que sería la que yo elegiría, pero no lo sé, no sé. Yo creo que me voy a quedar con la otra, ¿qué les parece? ¡Ya se puso contenta, amor materialista! Y miren, aquí puedo guardar mi dinero. A ver qué onda, guardar dinero en la cámara para que nadie se dé cuenta. Ok, vamos a ver, ¿cuánto guardamos? ¿100 mil? 100 mil simoleones para que nadie se dé cuenta que somos ricos. Ajá, a ver qué onda. Estamos aquí solitas en esta mansión tan gigante, pero bueno. Vamos, guarda tu dinero. Ahí está, 100 mil simoleones. Les digo, o sea, la Jackie cada vez va a empezar como que a gustarle más esta vida y esa forma oscura va a tomar posesión de ella. Me baño en dinero, lo haz axilas. No juzguen a Jackie. Sí, lo primero que haría sería tallarme la cabeza con todos esos billetes. Creo que todos haríamos eso. Quien no lo haga es raro. No, comité de bienvenida, no quiero a nadie. No, no vengan. Pero si es mi próxima víctima, ¿no? Entonces si ven, claro que sí. Invitar a vecinos a entrar. Ok, creo que nada más vino él, entonces lo invito. Mira, ay, mira, ya encontré la mansión que te dije que quería. Soy tu nueva vecina, ¿cómo ves? Recuerden que él es un hombre soltero y viudo, tal parece. Qué felicidad que seamos vecinos, ¿no? Aunque aquí está medio oscuro. No sé si voy a poner algunas cuantas lámparas para que... ¿Quién eres tú? ¿Quién es este y por qué entras yo a mi casa? Es uno de los vecinos, yo creo, ¿no? Óyeme, óyeme. Ah, bueno, yo los invité a entrar. Parece que es un vecino. Ay, viene triste. Este, no me lo puedo creer. A ver, ¿quién eres tú? Brody Patterson. Brody, 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 Brody. No, Brody. No sé por qué tengo a gente tan extraña. ¡No, Jackie! ¡No! ¡No! Jackie, todavía no es tiempo. Y ven luego, luego la barrita aumentó. Oye, relájate, por favor. Ya se puso saludos este hombre. Todavía no. Espérate a matar a tu siguiente víctima. Oigan, pues yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? El Brody va a ser nuestra siguiente víctima. Pero bueno, a ver, tenemos que cumplir la aspiración. Tengo que llegar al nivel 6 de carisma y también besar a 10 sims. ¿Cómo que nada más llevo 3? Bueno, Brody, vete, por favor, que me vas aquí a causar un problema con mi siguiente víctima. Y me da flojera encontrar otra. Muy bien, chicos. Como ya tenemos aquí una relación con el Philip, ¿qué les parece si ya le vamos proponiendo matrimonio? Miren nomás el patiesote que carga aquí mi mansión. Claro que sí. Vamos a venir por acá para proponerle matrimonio en este atardecer tan hermoso. Vean nomás. Proponer matrimonio. A ver aquí. La Jackie le está proponiendo matrimonio a este señor. Vamos. Creo que ha sido la locación más bonita donde has pedido matrimonio, Jackie. Vean nomás esto. Qué bonito. Y la boda puede ser aquí mismo, ¿no? Aquí afuera. Se supone que no necesariamente tiene que ser formal, pero yo sí la quiero hacer formal. Mucho, mucho más tarde. Ok, chicos. Pues ya más o menos hice aquí el solarcito de la boda. Muy sencillo, pero en una mansión. O sea, le puse aquí como algunas cuantas luces porque esta mansión tiene luces amarillas. Y ya sé que tanto a mí como a ustedes no nos gustan las luces amarillas. Pero sí que tiene bastantes lamparitas, entonces eso después lo estaré arreglando. No tengo idea por qué hicieron esta mansión tan oscura, pero sí le hace falta bastante luz. Entonces después estaremos arreglando esos detalles a ver qué sale. Pero bueno, creo que ya está todo listo para la boda de mañana. Quiero que sea mañana o puede ser hoy mismo, ¿no? Puede ser hoy mismo la boda. Vamos a ver, organizar evento nupcial. ¿Qué les parece, chicos? Nos vamos a casar de noche. La viuda negra ahora se está casando, ¿eh? Pero les digo que como que ya está tomando un poco el mal a Jackie, como que ahora sí medio se va a acordar de esto. Y a ver qué es, cómo reacciona. Pero bueno, solo conozco a estas dos personas y con uno me llevo mal. Listo, la boda será aquí mismo con los pocos invitados que tengo. Ay, sí tenía aquí una... Ay, no me cambió el vestido. Espérenme, espérenme. Nueva víctima, nuevo vestido. Claro que sí, ahí está. El vestido de novia. No puede ser que no conozca a nadie. O sea, de verdad que creo que Jackie es la sí más solitaria que he tenido. Pero bueno, ok, perfecto. Ya es momento de organizar la boda, chicos. Ya estamos aquí en la ceremonia. Y bueno, invité a otra chica que creo que ni siquiera ha llegado. Ay, bien, ahí viene. Que no tengo idea de quién es, pero bueno, ellos son los invitados a mi boda. Muchas gracias. Y obviamente tiene que ser aquí mi siguiente víctima. O sea, tiene que ver que me quedo viuda y que voy a necesitar de su amor. Que diga, voy a necesitar de su consuelo de amigo. Ay, no me lo puedo creer, pero bueno. Muy bien, a ver, mandar a ir al altar a dos Sims. A ver, Felipe. ¿Qué es Felipe? Felipe y Jackie. Ahí está. Muy bien, Felipe. Vamos a casarnos, Felipe. Del otro lado. ¿Por qué lo hacen al revés? Del otro lado, señores. Por favor, ahí está. Muy bien, vamos a la boda. Toma mi brazo, Felipe. Será la última vez que lo hagas. Gracias a todos los que no vinieron. Muchas, muchas gracias. Pero bueno, ahora sí. Vamos a intercambiar votos, chicos. Intercambiar votos y besarse. La siguiente boda de Jackie. Muy bien. Ay, aunque quedó muy bonito aquí la decoración y todo, ¿eh? Señor, usted quiere poner atención a la boda que ni siquiera lo conozco y viene y no ve nada. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué son esos movimientos? Me está dando miedo. Pero bueno, ¿alguien quiere ver la boda, por favor? No, nadie quiere ver la boda. En fin. En fin, así las cosas, chicos. Pero bueno, Jackie se va a casar por cuarta ocasión o tercera. Ya ni me acuerdo cuál era. Pero bueno, muy bien. ¿En serio nadie va a venir a ver la boda? ¿Qué está haciendo? Ay, te entregó este anillo como muestra de mi amor. Qué bien. Ay, pensé que Felipe era viejito y es adulto. Ok. Y están casados. Nada más no le vayas a aventar un helicóptero encima porque eso los invitados no lo van a ver normal. Te aseguro que se van a dar cuenta. Vámonos, pues. Pues bueno, a disfrutar. ¿Qué es esto? No. Oye. ¿Por qué? ¿Qué tiene ahí? Era un violín. Ahí me espantó. No puede ser. Le dio un mordisco, maldito. No. Ay, no le importó. Él sigue tocando el violín. ¿Qué onda contigo? Oiga, no. Le contagió la licantropía. Oiga, no. Yo no puedo permitir esto. No puede ser posible. Este se sale corriendo. ¿Por qué todas mis bodas tienen que terminar en algo así? Vamos a terminar la boda pareja recién casada. Muy bien. Ay, ya ni siquiera hice el primer baile, Nina. Nada, no. Y la cancelé. Tiene una hija. Lila, Etty. Lo siento, mi reina. Me robó a tu padre. Mira, te voy a dejar 10 mil simoleones y me voy a transferir nada más los 200 mil. ¡Yay, chicos! Muy bien. Recién casados. ¡Qué felices estamos! ¿Aspiración completada? Ah, la aspiración de este señor. Pero bueno, chicos. Ok, muy bien. Ya hemos terminado la boda. Muchas gracias. Se pueden ir. Sáquense la foto ahí que se vea toda la boda y toda la cosa. Muy bien. Ay, qué guapos. Muy bien, chicos. Vamos a pedirle una cita aquí al cónyuge y a ver a dónde nos vamos, a ver qué tal. Tiene que ser una cita bastante linda. Ok, chicos. Yo quería una cita en un lugar más bonito. Estaba pensando en el balneario de aquí de Monte Comorevi. Pero no está disponible para citas. No sé por qué. Ahí viene la hija de mi marido. ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ay, no! ¿Viene a lanzarme? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Vení a lanzarme una bebida a la cochina. Me odia por haberle robado a su papá. Estamos en una cita de amor de pareja. Ay, ándale, no. Jackie, por favor, no te rebajes. Ay, no me lo puedo creer. Oye, venimos aquí con un objetivo. A ver, romántico. Estrechar entre los brazos. Mira, nada más. Contar historia de boda. A ver qué tal. No me lo puedo creer. ¿Qué tienes ahí? ¿Es comida? ¿Qué está comiendo? ¿Qué es esto? ¿Es un pedazo de pizza? ¿De pollo? ¿De dónde la sacaste? Oye. Ay, no, hombre. Pero bueno, chicos, vamos a intentar tener esta cita con la hija aquí que me odia. Se vino aquí de mal tercio. Creo que este lugar no era lo suficientemente romántico, pero a ver qué onda. Ahí está. Muy bien. A ver si ya cumplimos estos objetivos, por favor. Ahí está. Darle un masaje. Ay, no, ya tengo el oro. Ya tengo el oro. Tenemos el oro. Tres horas de cita nos quedan, pero no, no, no. Con esto la terminamos, chicos. Medalla de oro. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el lugar en donde yo quería que fuera la cita. Cita en este sitio tan bonito, pero pues que no pudo ser porque no sé, no sé por qué no lo pude seleccionar para cita, pero bueno. Aquí estamos y parece que no hay nadie aquí en el jacuzzi. Muy bien. Ay, ya se metieron estos. No, un niño, no. ¿Qué hace un niño a las 5 de la mañana aquí? No. Vamos a comer y enseguida a tomar esta bebida. Y con esto yo creo que vamos a tener un poquito más de energía. A ver, tú también tienes hambre. Come. Se está transformando en licantro. El traje de baño. El traje de baño que le pusieron no puede ser. No. Ay, no, chicos. Se transformó en traje de baño. No. Dice esta señora, venía y dice, ay, no, mejor me voy. No. Gruñir. ¿Qué onda? No. Pobre Felipe. 12 segundos después. Y lo vamos a dejar en traje de baño. ¿Qué les parece? A ver si le da frío. No, Felipe, no, Felipe. Ven aquí, ven aquí, Felipe. Ven aquí, Felipe. Felipe. Ahí quédate, por favor. Nosotras nos metemos, pero aquí este señor se va a quedar afuera en el frío. No sé si esto funcione, pero a ver si le da frío. Y si quedándose afuera, pues sí. Ya que he alquilado una tabla de snow. ¿Qué estás haciendo, Jacqueline? O sea, tu esposo ahí muriéndose y tú disfrutando de la vida. No le da frío. Bueno, tal vez porque es otoño y no invierno, ¿no? Pero se supone que en otoño también hace frío y no le da frío. ¿Tú qué haces, Jacqueline? Ah, muy bien. Aquí aprendiendo a esquiar. Congelación en curso. Felipe necesita ponerse ropa calientita antes de que el frío le robe la energía vital. A ver, Jacqueline, ¿qué haces? Vas a ser un muñeco de nieve mientras... ¡Mientras está muriendo el Felipe! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡No, Felipe! Ese soy yo, Jacqueline. Piensa de forma diferente. Yo digo, ¡no, Felipe! Y Jackie está feliz. La parca ya tiene que estar acostumbrada a la Jackie. Me llevo mal con ella. Me llevo bien, o sea, me llevo más o menos bien con ella. ¡Oh, Felipe! No puedo creerlo. O sea, él está muriéndose y la Jackie haciendo su muñeco. Ni siquiera se detuvo ni un segundo a ver qué le pasó a su marido. Y está en forma normal, ¿eh, chicos? Está en forma normal, se supone. Ya no le importa. Como le dio mucho dinero, ya no le importa que se muera. Ya se está volviendo mala ella misma. Le interesa el dinero. Pero, ¡ay, sí es cierto que ella era licántropo! ¡No! A ver, grabar epitafio. Descansa en partes. Felipe Laeti. ¿Ayer era con doble T o con una T? A ver, con una T. Felipe Laeti murió. ¡Murió, eh! ¡Murió por la viuda negra! ¡Ja, ja, 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 ja! Felipe Laeti murió por la viuda negra. Y dejamos este muñequito de nieve que se parece a él en su honor. Ok, vamos a llevarnos el epitafio. Colocar, bueno, la tumbita. Nos la llevamos a casa, que necesitamos ahí ponerla en la casa. Y ya estamos de vuelta aquí en casa. Y como recuerdan, en el reglas dice que debemos tener todas las lápidas en casa. Nada más que estaba pensando si ponerlas aquí donde está la caja de dinero. O si hacer como una especie de cementerio en esta parte que está muy chiquita. También por eso lo estaba pensando. Y les vamos a poner, no sé, un camino así como de tierrita. Así, para que parezcan aquí las tumbitas. Nada más que ojalá que Jackie no venga aquí a llorar. Que también por eso como que no quería tener el cementerio aquí afuera. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo justo así. Y bueno, pues aquí afuera quedó el cementerio, chicos. Vean. ¡Ay, se movió! ¿Vieron eso? ¡Se movió! Y aquí afuera el cementerio. ¿Cómo ven? ¡Qué intenso todo esto! Pero bueno, déjenme. Voy a guardar más dinero en mi máquina de dinero. A ver, guardar dinero. Ok, vamos a guardar aquí toda nuestra fortuna, chicos. El resto del dinero. Del dinero, por supuesto que sí. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos aquí las pruebas. Nuestro cuarto del mal. Y el cementerio aquí afuera de la casa. ¡Oh, my God! La Jackie como que está consternada, chicos. Pero les digo que ya aún en forma normal. Como que ya no le importó que su marido muriera. Con tal de que le dejara también toda su fortuna. Cada vez, entre más rica se hace, más dinero quiere tener. Pero bueno, vamos a seguir con las reglas, chicos. Que tengo que llegar al nivel 10 de carisma. Y también 10 de cocina. Así que todavía nos falta eso. Llevamos la mitad. Déjenme ver si puedo dedicarle un poquito a esto. Porque también es importante. Muy bien, chicos. Déjenme estrenar mi cocina después. Ya tengo que arreglar todo esto. Porque es evidencia. Es evidencia de la boda y todo eso. Pero bueno. A ver, servir cena. Carne falsa con patatas fritas. A ver, esto. ¿Esto qué? No sé qué es. ¿Quiero estrenar mi cocina? Claro que sí. Aquí en mi super mansión. Mi mansión de millonaria. O sea, ella está feliz. Es lo que les digo. Está súper contenta con esto. Pero bueno. Vamos a preparar todo esto, chicos. Porque les digo que también tengo que mejorar estas habilidades. Muy bien. Ahí está. No creo que esta casa se queme, la verdad. Creo que es demasiado cara. Y esa estufa es carísima. Vamos. Sírvete una ración y nos vamos a descansar. Porque no hemos descansado casi nada en todo este tiempo. Ah, se come con palillos. Chicos, estamos teniendo problemas con los palillos, dice aquí. Pero bueno, no importa. Bien, chicos. Ahí después podríamos, no sé, envenenar con un pez global a alguna víctima. No lo sé, pero bueno. Ok, dormir. Nos vamos a dormir a las 9 de la noche porque ya estamos demasiado cansadas, chicos. Perfecto. Mañana será otro día. A ver qué es lo que sucede. Llevamos cuatro víctimas en nuestra lista. Ok, chicos. Ya estamos aquí en el día siguiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Criticar a obra? Ah, está criticándola. Nada. No, no es cierto. Aquí está la obra. Pero bueno, estamos aquí de regreso, chicos. Y una cosa de la que me acabo de dar cuenta es que no hice una parte de las reglas. Que era que el marido viera a su esposa coqueteando con otra persona. Así que voy a ver si lo puedo hacer ahorita. Espero que no me regañen. Bueno, regáñenme. Si quieren, ahí en los comentarios. Pero es que se me pasó por completo. El orden de los factores no altera el producto. Así que podemos invocar a su fantasma y coquetear con la otra persona. Por supuesto, ahí está. Pues ni modo. O sea, se nos cruzó su muerte de repente. Pero bueno. Déjenme ver si puedo llamarle aquí al chico. Aquí está, aquí está. Es que viene caminando muy, muy lento. No sé qué le pasa. No sé por qué está así. Pero bueno, a ver, romántica. Besar las manos. Vamos a besarle las manos, chicos. A ver si se puede. Pero también tengo que hacer, pues, interacciones amistosas con él para que todo esto salga muy bien. A ver, vamos a ver si esto funciona, chicos. Quiero que este señor sea mi siguiente víctima. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Pero bueno. Déjenme voy a subir aquí un poquito las interacciones amistosas. A ver, déjenme ver si puedo comprar su amor aquí con regalos amistosos. Ok, perfecto. A ver. Sí, oye. Son mil simoleones. Tienes que quererme. Ahí está. Ahí está. Listo, chicos. Lo tenemos en nuestro bolsillo al Brody. Ay, ven aquí. Le da su regalo romántico. Qué bonito, chicos. Bueno, déjenme. Voy a despertar aquí al señor este. ¿Se pudo o no se pudo? Sí, formar grupo. A ver, con Felipe y con Brody. Ok, muy bien, chicos. Déjenme. Los voy a sacar hasta acá porque no quiero que vean el cementerio. A ver, ir aquí en grupo, por favor. El orden de los factores no afecta el producto. Así que vamos, por favor. A ver, romántica. Este, besar las manos. A ver. Quiero que vean cómo está aquí. A ver, adoptar poses sexys. Se está enojando. Se está enojando. Tú ya estás muerto. Ya no cuentas. Ay, pobrecito. Se sintió muy triste. Les dije, el orden de los factores no afecta el producto. Ay, no. Oigan, salía a ser ñiquiñiquen un montón de dinero. A ver, aquí, ñiquiñiquen un montón de dinero. Aunque no sé si sea un poco arriesgado traer a este señor a ver toda nuestra fortuna, ¿eh? La verdad es que yo lo dudaría un poquito. Pero bueno, ahí está. Les digo, o sea, la Jackie ya lucida. Ella hace todo con sus billetes, por supuesto. Ya que es millonaria, pues sí. Muy bien. Y listo, chicos. Ya estamos aquí. Vean estos dos. Los traje aquí a un lugar bonito para que le pidiera este matrimonio y todo eso. Pero bueno, chicos, ¿qué estás haciendo, Jacqueline? ¡Jaqueline! Ahora Mina y Jackie se detestan. Era Mina, su ex mejor amiga. No, Jackie. No, y luego lo vas a besar. No, él ya se dio cuenta. No, él es testigo. Se murió a Mina. No me lo puedo creer. A ver, colocar en el inventario. Jackie, tienes que irte a casa. Ya se dio cuenta él. No. Yo sabía que instalar ese mod no iba a traer nada bueno. Y eso que tengo así medio desactivado todo eso. Pero no, chicos, está saliendo muy mal. Así que yo creo que me voy a desinstalar ese mod. Lo instalé porque algunos de ustedes me lo recomendaron. Pero, o sea, en verdad, ¿qué onda con la vida? O sea, la Jackie de repente como que se le sale lo más malvado que nada. Y ahora eliminó a su ex mejor amiga. Y tengo aquí a Felipe. No puedo creerlo. Lo peor es que ya su víctima se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que, pues, eliminó a su ex mejor amiga. Bueno, para él es solamente una muchacha, ¿no? Una muchacha que iba pasando por ahí. Él no sabe la situación. Pero aún así no era para eso, Jacqueline. Ok. La vio y después le dio un beso. Así que no sabemos. O sea, Jackie está como que tiene bastante miedo de que este muchacho pueda decir algo. Entonces, no sabe qué hacer. No sabe si eliminarlo para que no hable. No sabe si... O sea, es que no sabe nada. O sea, realmente no sabemos absolutamente nada. Pero sí, este mod está trayendo muchísimos problemas, chicos. Entonces, yo creo que vamos a eliminar Sims de la manera normal del juego. ¿Por qué? Me voy a asustar. O sea, me voy a asustar si empiezo a eliminar Sims así de la nada. Pero bueno. No me lo puedo creer. No puedo creer que toda esta situación esté pasando. Una vez más, recuerden que solamente esto es ficción. No venimos aquí a enseñar nada. Simplemente entretenimiento. Así que, chicos, yo creo que vamos a ir dejando este episodio tan intenso hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente. No se les olvide dejarle muchos likes a este video si quieren que esta serie continúe. Y un montón de comentarios. También cuéntenme qué piensan que vaya a pasar con ese muchacho. Ya saben que los quiero un montón de montones. Y nos veremos ahora sí. Hasta la próxima. Bye.